Y bueno, mira, el día de hoy ya nos encontramos aquí en la colonia Las Teresas. Precisamente andamos en búsqueda de un candidato y ya sabrá usted de quién se trata. Ya lo vimos. Yo sí cumplo mi palabra, Israel Cabrera Barrón, candidato a presidente municipal de Guanajuato Capital. Aquí tiene usted, aquí está su equipo de campaña, aquí están todos dándole con todo a su proyecto. Aquí anda el jeep y los demás, ¿no? Aquí ya los vimos, ahí andan tomándose un refresquito, ya vimos ahí al candidato, mira, ya está enfrente. Y bueno, vamos a platicar con él rápidamente sobre este proyecto, sobre esto que estamos el día de hoy con la intención de entregar a la mayor parte de candidatos que nos sea posible. Y se trata precisamente del tema que tiene que ver con el debate. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, Jorge? Perdón, perdón, bienvenido. Gracias, gracias al doctor Israel Cabrera. Pues vamos acá con el equipo para no estar estorbando aquí a medio camino. Gracias, gracias, Israel Cabrera. Aquí vemos a la gente de comunicación, a todos los que andan aquí duro y dale todos los días, todo el día. Este, duro. Bueno, te trajimos un refresquito. Ah, mira. Estas son las aguas buenas. Las aguas buenas, el agua de Lourdes. No, yo sí te la acepto, ay, sí te la acepto porque no, no la hagas, ¿eh? Ahorita mira. Fuertísimo el calor. Estoy, ya como estoy de color, ya, ya pasé de moreno a rojo, de rojo a verde y yo creo que ya, ya no sé qué color sigue. Oye, lo que sea de cada quien. Verde, verde siempre ha sido. No, no, claro, claro, yo les digo que siempre he nacido verde y me moriré verde. Ah, bueno. Eso es todo. Oye, bueno, pues la intención de platicar el día de hoy contigo y distraerte un poquito de tu campaña es precisamente por la invitación que traemos para todos los candidatos al debate. Ya tradicional debate que estamos llevando a cabo aquí en el Grupo Televisivo Guanajuato, en TV Guanajuato. Y digo tradicional porque es una vista cívica, doctor, que se hace posible a través de que, pues, ordinariamente siempre han participado todos los candidatos. Aquí la intención es invitarte y, pues, tú nos dirás. Entonces, hasta ahorita, de todos los que llevamos, no hay ninguna negativa, afortunadamente. Todos dicen, pues, vamos. Yo creo que es un momento interesante para la ciudadanía israel porque conoce las propuestas de primera mano de los candidatos. Sabe y, sobre todo, confronta en este debate las ideas de, pues, todos los participantes. Y sabe, pues, de ahí alguna elección de lo mejor que podría venir. Entendemos que, bueno, pues, hay nivel y hay todo lo que se requiere precisamente para entender esto que tú muy bien en la campaña ya nos has hecho notar. Que hay gente que conoce muy bien a Guanajuato, que nació aquí y que las cosas, pues, van a hacer para este lado, ¿no? Vamos a leer más o menos rapidísimo. El oficio viene dirigido a ti, a tu persona. Candidato de Israel Cabrera Barrón, candidato del Partido Verde Ecologista, presidente municipal de Guanajuato. Por medio de la presente, me permito enviarle un cordial saludo. Bueno, ya sabe, de la manera más atenta, hacer extensiva la invitación al debate de candidatos para ocupar la presidencia municipal de Guanajuato en el periodo 2021-2023. Organizado por el Grupo Televisivo Guanajuato. El debate dará comienzo en punto de las 6 de la tarde, el día martes 11 de mayo. Con sede en las instalaciones de la televisora, que tú conoces, ubicada aquí en Tepetapa 103. Se atenderán tres temas principales. Se estarán divididos en tres segmentos. Reactivación económica, seguridad pública, buen gobierno. Que bueno, todos ellos los conoces tú, pero al dedillo. El moderador presentará a los candidatos y dará un breve repaso de las reglas del debate. Al inicio del primer segmento, los 10 candidatos y candidatas tomarán al azar un número que marcará el orden de sus participaciones durante sus tres intervenciones. Este será tomado de la urna y dispuesto por un edecano. Asignados los turnos, se comenzará con la primera ronda de propuestas en el tema de reactivación económica. Cada candidato tendrá un tiempo límite de tres minutos para su primera intervención. En caso de no agotar el tiempo, no será acumulado. Al término de la intervención de los candidatos y candidatas de la primera vuelta, se contará con una primera ronda de réplicas de dos minutos cada una a quien la solicite. Eso ya es. El orden de participación de la réplica se establecerá conforme se ha solicitado levantar su mano para que el moderador registre su solicitud. La solicitud será registrada por el moderador en el transcurso de la ronda de intervenciones, justo al término de cada oponente. En caso de no agotar el tiempo, este tampoco será acumulable. Esas son las reglas, doctor. Y bueno, pues te entrego tu oficio. Y si nos haces favor, aquí está el oficio recibido. El firmo de recibido. Para que no, esta contienda, este, bueno, perdón, este debate va a poner la cancha pareja en la contienda, porque yo creo que tu medio de comunicación es uno de los medios de comunicaciones más importantes, por no decir el más importante en Guanajuato Capital. Yo creo que inclusive me atrevería a decir que por otros medios ya de televisoras, ya más consolidadas que están y que pues no voy a mencionar. Pero este debate, créeme lo que yo lo he estado esperando, yo se lo he dicho a la gente y ahí está constancia en las grabaciones, que yo les venía diciendo que para mí esperaba la oportunidad de poner un debate con mis demás compañeros, porque eso me permitiría llegar a la población en general y nos podía medir de tú a tú en cuestión de capacidades, ¿no? En cuestión de lo que podemos hacer por Guanajuato y de lo que podemos trabajar por Guanajuato y para Guanajuato, ¿no? Porque, dicho sea de paso, y lo reconozco, nosotros no traemos el presupuesto que traen otros candidatos. Como tú puedes ver, nuestros vehículos son vehículos, este, de alguna manera genéricos, les digo yo, pero con muchas ganas y yo creo que este debate también será un debate que si nuestros compañeros contendientes lo permiten, va a ser un debate de altura. Yo pienso que la ciudadanía ya está harta de descalificaciones, de insultos, de degradación de la parte política. Yo invitaría a mis contendientes a que este debate sea un debate para sumar, un debate para proponer y un debate para convencer, porque eso es lo que se merece la ciudadanía. La capital del Estado se merece un debate de nivel. Así es. Pues agradecidos con tu participación, porque esto va a enriquecer mucho la pluralidad y sobre todo este momento que se vive en esta actuación, digo yo, de esta época dorada de la humanidad y de nuestro México e Israel, porque es la elección más concurrida de la historia, es una elección histórica y sobre todo también aquí en Guanajuato para determinar cambios, para determinar cosas que vendrían en un momento en donde simplemente se haga válido esto que es tan secreto, que es tan fuerte, que te dé una validez como ciudadano, tu voto. Claro, claro, es lo que yo he venido diciéndoles y te digo hay constancia de mis palabras. Yo he venido diciendo, invitando a la ciudadanía, obviamente que voten por el verde, pero si no votan por el verde, que vayan a votar, que no dejen su voto en blanco. Yo les he invitado a que vayan y hagan ejercicio de su voto, porque es parte de la responsabilidad que se tiene como ciudadano. Y nosotros como candidatos, pues obviamente hacer las mejores propuestas para que Guanajuato Capital mejore, tome un rumbo hacia lo que es y lo que yo siempre he defendido, la capital del Estado, con desarrollo, con progreso, con seguridad, con empleo, etcétera, etcétera. Y eso nos va a permitir con el debate que la ciudadanía decida por quién votar. Así es, pues bueno, no se hable más. Gracias por la oportunidad, gracias por esta campaña. Mira, me da escalofrío, la verdad, porque bueno, pues vemos que hay apoyo, ¿no? Que los ciudadanos... Fíjate que es el apoyo espontáneo y natural que nosotros hemos estado recibiendo y que hemos visto la gente que nos conoce. Ahorita que tú decías que el debate va a ser en tu televisora, yo lo que se me vino a la mente es, el debate va a ser en mi cancha, porque Tepetapa es mi barrio y entonces pues voy a traer ahí un poco de ventaja, espero, estamos en la zona. Y ahorita que hemos estado nosotros recorriendo los lugares, hemos visto cómo la gente nos dice, queremos a alguien de Guanajuato, que sea de Guanajuato, que sea propositivo, que tenga experiencia, que tenga estudios y, pero lo más importante, ¿no? Que tenga honradez y ganas de servir al pueblo. Así es, pues bueno. Nuevamente, muchísimas gracias, Rael. Estamos presentes, estamos pendientes nosotros. Para el tema de Noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes, Brandon López.